Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos quienes nos acompañan para esta transmisión, una velada lluviosa, pero el fútbol no se detendrá. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe, no estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el día. Las dos aficiones ya se preparan para el partido de vuelta de esta extraordinaria semifinal y el histórico Fútbol Club Barcelona se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Fíjate, Fernando, que después de empatar en el partido de ida, no le queda otra solución que ganar el día de hoy. Va a ser un lindo partido. ¡Vamos! En pantalla señoras y señores tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona Ter Stegen bajo palos juega Memphis al Dracón Dembélé como extremos y un solo delantero creo que puede hacer bien la tarea Pierre Merico Bomellán Este es Leo Messi Bimbo Pé Se equivoca, mala entrega Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano Llegó la Bochalari y la rechazan Memphis Obo Bomellán con la pelota Busquets Pedri Con la pelota Sergio Busquets Ahí está Memphis Depay Recepción y pase Buenos fundamentos Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar El centro lo tiene Mbappé Casi marca Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Leandro Paredes No es bueno ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde no se repetirá Ha llegado bien a bloquearlo Habrá que estar como siempre Mario Alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi La verdad Definidores como este he visto muy pocos Mbappé Hay peligro en el pase ¡Ojo! Esa pelota es del rival la ha dado Mbappé Pedri Balón de pique Busquets Ousmane Dembélé Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Se escapa la pelota que la juegue desde el córner Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esto Desde el córner la juega el corto para su compañero Muy bien ha estado el defensa pero todavía tienen que regresar para defender el córner El córner que llega al área y ahí se viene el rechazo Neymar que intenta hacerse espacio Ahí tiene oportunidad para centrar al área Neymar 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 le va a pegar Der Stegen Fascinante Ousmane Dembélé Pedri Obomeyang Acá la tiene el Barcelona se la prestan solo entre ellos quiere que sea la jugada del gol El cuadro parisino que sube por el costado Tiene opción de pase Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Con disparo largo pero fue mejor la atajada Ahí lo vemos de nuevo este disparo larguísimo y la enorme atajada Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Para eso se pone guantes el porterito Memphis Memphis al ataque Se ha quedado sin el balón el cuadro Julé Messi pasa adelante le extiende el alfombro roja Esta acción merece tarjeta Bastante temprano para sacar una amarilla Pero el partido ya empezó así que cualquier momento es bueno Ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario Mira están que revienten la dirección técnica Esa amarilla no le gustó para nada Terstic en todo bajo control Como Millán Dembélé Oportunidad para Dembélé Gol 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 Pelé con el 1-0 Bueno Fue un contortaje para ver una y otra vez Ahora vemos que le hició bien y está festejando el gol Leandro Paredes Ahí va Ahí va Buen pase Encuentra línea de pase maravilloso Se viene ¡Oh! ¡Leo Bici! Seca en el cabrita empiece el gol el gran de toda la vida Señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada y luego llega el monstruo Lionel Messi que donde pone el ojo pone la pelota en el primer palo donde el arquero nada que hacer Y la pizarra por ahora 1-1 Lionel Messi Ahí llegó justo tiempo Danilo Pereira Parecía bueno pero lo ha interceptado Paris Enderman que quiere explotar la banda Ousmane Dembélé Ezeiza Rauco Obo Median Hermosa barrida ¡Qué pase ha metido! Este muchacho se le sello en un lince lo directo al arco ¡Colazo! ¡Todo el Paris Enderman! Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del foro La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica a veces hay que usarlo también y ya hemos visto que era un golazo Así están las cosas señoras y señores 2-1 El árbitro que detiene el juego parece que fue mano y es así como se frena el rival Neymar hay invitación para que Neymar se mande el ataque es un fenómeno marcando del Stegen Neymar que le mete magia al córner viene el portero en ese córner Messi ha regalado la pelota increíble balón para afuera lateral para el Paris Saint-Germain Leandro Paredes habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos ojo que hay chance por el medio muy buena atapado de Vister Quiro vaya zapatazo que le ha metido Mario ahí lo vemos de nuevo este disparo larguísimo y la enorme atajada vaya disparo pero por favor esa atajada ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada ahí lo vemos de nuevo Neymar sacando el tiro de esquina una pelota flojita que llega fácil a las manos dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar Danilo Pereira gol del Paris Saint-Germain este de delicado no tiene nada le pegó un zapatazo impresionante así le arranca la cabeza de la mano hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno si la define Mbappé no la rumba que se impone Leandro Paredes perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo bien ahí ese pase filtrado esa pelota que prometía pero termina fuera de juego yo no sé que tanto discuten Mario para mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Leo Messi buena posibilidad para una contra ahora han agarrado mal parada la defensa solo les va a quedar el arquero para tapar esto Pedri y devuelve la bocha Memphis y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo tsunami de oportunidades en el área y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota Danilo Pereira el esférico de Mbappé Marco Berratti a ver si decide mandarla al área Neymar 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 le va a pegar queda claro es Orsay Jordi Alba el Barça pierde la pelota pelota de Dani Alves la maneja de Young Dembélé Frinqui de Young atento la maneja Busquets que balón metieron y la va a tener sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota Danilo Pereira cortando bien el juego estaba Jordi Alba justo viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue se plantan bien en el campo pueden abrirlo y fue buena magistral la recuperación es bueno ese pase filtrado buena pelota ahí va a ter que le tapó puedo cortar la jugada el centro lo tiene Mbappé pone fin al peligro Frenqui de Young con el balón con la pelota Sergio Busquets hace bien ahí queda la mocha Verratti pero el arquero controla el balón sin dificultades Frenki de Young con el balón se ha quedado sin el balón el cuadro culé Mbappé no sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego en la ruleta rusa esto Lionel Andrés Messi es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba Obomillán ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra pero la defensa no quiere problemas y corta fuerte despeje para alejarla como el banando ni lo metió ese pase ese es muy fácil regalaron el balón se viene acercando la podrá meter por ahí mal centro se cruzó con el primero que se encontró parece que le quema el balón al Barcelona en este partido mano clara es falta y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta Frenke de Jong con el balón Obomillán controlando otra vez Obomillán recupera y ojo que hay gente ahí está para darle tranquilidad a su equipo Mbappé se le fue el balón nomás Memphis bueno pero de la espalda ojo pelota desfiada se viene en tiro de esquina y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra por lo menos achicar las diferencias balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival así resuelve el tema mandando la pelota al córner deciden jugar así el tiro de esquina es bueno el balón atrás brillante el arquero y ahí lo tiene nuevamente otro córner tiro de esquina al centro del área un maravilloso bloqueo ojo ojo con esta falta y mano y un tiro libre peligroso y la pelota queda en la barrera hay saque de banda para el Barça va a intentar cruzar el balón Frenkie de Jong el zapatazo y la pelota que no entra la verdad le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada fíjate Fernando cómo reclama el público el penal Ronald Araujo ahí está llegamos al final de la primera parte no sé si alguien necesita algo de café alguna gaseosa un poquito de agua venga venga tres a uno chau